Tranquilos chicos, yo sé que Zelda Breath of the Wild 2 sale este año, ya está confirmado, solo falta que lo confirmen. El primer Nintendo Direct del año ha pasado, y como muchos pudimos observar, Zelda no estuvo presente. Bueno, si contamos una pequeña canción, pues sí que los tuvo. Pero lo más grande, lo mejor de todo, el tan atlamado Breath of the Wild 2 no estuvo presente, ni para desearnos las buenas noches. Esto era algo de esperarnos, ya que el Direct se iba a sentar en juegos que saldrían en la primera mitad del año. Así que podemos suponer que Zelda Breath of the Wild 2 saldrá a finales de este año, ¿verdad? Evidentemente, luego de este Nintendo Direct, empezaron muchas personas a mencionar que Zelda se iba a retrasar para el 2023, porque el Direct iba a ser la fecha más que perfecta en lanzar el nuevo tráiler de la secuela. Debido a que es necesario tener más de un par de meses en dedicarle un espacio publicitario al juego, para que logre vender bastante bien. Pues estamos hablando de uno de los juegos más esperados de Switch en este 2022, y esta era una de las estrategias más lógicas. Ya que muchos toman el ejemplo de Zelda Skyward Sword el año pasado. Como este juego fue anunciado en el Direct de febrero, y se necesitó un gran espacio para poder vender el juego de una buena manera. Pero si nos ponemos a analizar la situación, Skyward Sword era juego de mitad de año. Totalmente diferente a lo que Breath of the Wild 2 podría llegar a ser. Sin embargo, aún así está la duda sobre si la secuela de Breath of the Wild se retrasará para el 2023. Y es lo que discutiremos en este video. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a Central N, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda a mi canal. ¡Comenzamos! Los juegos más grandes del año usualmente no están en los Nintendo Directs de inicio de año. De hecho, los últimos dos trailers de Breath of the Wild 2 fueron efectivamente en los E3. En el 2019 y en el 2021. Fechas en las que se mostró más información, o mejor dicho, más imágenes sobre lo que este juego traería consigo. Y debido a que el juego saldrá en el E3, muchos especulan que es por esta razón que el juego se retrasará para el 2023. Puesto a que estaríamos con muy poco tiempo para poder empezar a publicitar este título. Pero esto es muy poco probable. Tenemos ejemplos de juegos grandes que fueron anunciados en el E3 del año pasado. Y que en ese mismo año tuvieron sus respectivos lanzamientos. Como Metroid Dread, Mario Party, Superstars, entre otros. Sé que estamos hablando de sagas completamente opuestas. Pero la publicidad que se les dio a estos juegos fue asombrosa. Y en tan poco tiempo lograron vender espectacularmente bien. Ahora, eso no significa que con Zelda vaya a pasar lo contrario. Pues Zelda es una franquicia que vende. También tomando en cuenta que estamos hablando de uno de los juegos más vendidos en Switch. Muchas personas querrán llegar a jugar la secuela de ese título. Pues estamos hablando de más de 25 millones de unidades. Y además de ello, en el E3 ya habrá pasado un año desde lo último mostrado de la secuela. Lo que significa que ya sería hora de mostrarnos más del juego. Pues si tomamos en cuenta que desde el 2019 tenemos a la secuela de Breath of the Wild. Nintendo ha hecho muy bien al quedarse callado. Y eso ha funcionado perfectamente. Pues se han levantado un sinfín de teorías, especulaciones e ideas de lo que la secuela tendría. Haciendo que el hype de las personas se eleve muchísimo. Y claro, no estamos hablando de la primera secuela en la saga Zelda. Y eso me lleva al siguiente punto. El desarrollo de Breath of the Wild 2 ya lleva un tiempo en el calendario. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué se están tomando mucho tiempo? Si hablamos de que se están reutilizando muchos elementos de su primer título. Caso similar que pasó con Majora's Mask. Eiji Aonuma para el desarrollo de la secuela directa de Ocarina of Time tenía alrededor de un año para terminar este juego. ¿Y qué hicieron para poder traer este juego? Reutilizaron muchos elementos como personajes, objetos, algunos enemigos, entre otras cosas. Haciendo que el desarrollo de esta secuela fuera mucho más rápido. Ya que crear todo desde cero iba a resultar muy difícil. Y para el tiempo límite de desarrollo, era muy complicado tener un juego nuevo en tan poco tiempo. Y a pesar de eso, el juego logró ser lanzado en el año 2000. Aún cuando el juego había sido anunciado en la revista japonesa Famitsu. Que se estaba trabajando en una secuela de Ocarina of Time en 1999. Lo cual nos dice que solamente se tuvo que esperar un año para Majora's Mask. Y ahora te has de preguntar. Si con Majora's Mask fue alrededor de dos años. Entonces, ¿por qué en Breath of the Wild 2 lleva un tiempo de desarrollo más largo? Y aquí hay que tomar en cuenta muchos factores. Porque sí, está pasando muy similar a lo que pasó con Majora's Mask. En este juego se están reutilizando muchos elementos. Estoy muy seguro que la secuela hubiera salido muchísimo antes. El año pasado o en el 2020, para ser más exactos. Pero esto no fue así por la pandemia. Recordemos que en ese entonces fue muy difícil adaptarse al cambio que todo esto requería. Ahora todavía más para el desarrollo de un videojuego. Muchos títulos, no solo Zelda Breath of the Wild 2, tuvieron que ser aplazados por ese periodo de tiempo. Así que esa es una de las razones principales. Pero claro, eso no significa que la secuela se retrasará para el siguiente año. Por supuesto que no. Porque otro de los factores es que realmente no estaba planeado en ser una secuela como tal. Muchos saben que lo que este juego tendría consigo iba a venir en forma de DLC. Pero luego de todo esto, vieron que daba mucho más para un simple contenido descargable. Y es cuanto inicia el desarrollo de la secuela de Breath of the Wild. Tomando en cuenta las nuevas mecánicas, historia, jugabilidad, entre otras cosas. Y recordemos que hasta ahora solamente nos han mostrado una pequeña fracción de la ubicación de Breath of the Wild 2. Puede ser que hayan aún más áreas que no nos hayan mostrado. Como el subterráneo o un área acuática. Y esto nos lleva a pensar mucho. Ya que sí, la secuela puede que ya lleve más de 4 años de desarrollo. Y eso está más que perfecto. Ya que significa que el juego ofrecerá demasiado y están trabajando y puliendo cada detalle a la perfección. Y me gustaría ver el enfoque que le están dando. Pero claro, aún así, hay muchas personas que piensan que la secuela puede que se retrase por la cantidad de lanzamientos grandes que Nintendo tiene para este 2022. Lo cual es cierto. Hay muchos títulos grandiosos que vienen para este año. Ya que muchos piensan que esto puede generar una clase de conflicto en publicidad y comercio de los lanzamientos planeados para este año. Tenemos títulos como Bayonetta, Mario más Rabbids y probablemente otros que aún no anuncian. Pero esto lo único que quiere decir es que Zelda vendrá para lo mejor. O sea, a final de este año. Y es cierto, estaríamos hablando de una fecha muy cercana al 2023. Pero siempre saldría este año. Así que tranquilo amigo, Zelda Breath of the Wild 2 no se retrasará para el 2023. Ya es la segunda vez que nos dicen que este año tendremos secuela. Así que confiemos en eso. Así que nada amigos, antes de terminar quiero saber tu opinión. ¿Crees que la secuela se vaya a retrasar al 2023? Yo en lo personal no lo creo. Por lo que les mencioné en este video. Pero bueno, ese fue el video de este día. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda. Y por qué no, sígueme en Twitter y únete a nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, espero verlos en el siguiente video de Central N, su canal de videojuegos centrado en Nintendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!